No puedo seguir con este personaje, me está matando La gente no va a creer que soy un periodista, ¿serio? Bueno, pero si soy yo, soy yo, serio Así que bueno, vamos a podernos encontrar con toda la gente Pasa el desprecio A través de Spreaker, como siempre Porque ahora vamos a vivir el mundial Si vamos a estar juntos, de Chino Rivera Juan Chico Minges, todos estos inadaptados de siempre Y yo, todos mis carros, obviamente Sporman, como me conocen algunos Vamos a estar juntos por Spreaker ¿Y cuándo va a ser? Los lunes a las 9 y 30 de la noche Esto se va a llamar El Toque Justo Brasil 2014 Vamos a vivir el mundial con todo, te vamos a contar lo que está pasando A analizar los partidos y a cagarnos De la risa, así que ya lo sabes, puedes escucharnos por Spreaker Y también va a estar el video colgado En Youtube, no te lo puedes perder ¡Porque yo te doy como el santo! ¡Ah, todo maldito desgraciado!